¿Cómo fue el año anterior? Complejo pero fue poquito mejor que el año anterior por las aperturas que hubo, entonces nos dio una posibilidad de poder hacer algunos eventos y eso hizo equilibrar un poco las cuentas para terminar el año, o sea que bien, no muy bien pero hemos logrado los objetivos y bueno, en esto también tiene que ver mucha gente que ha colaborado con el círculo aparte de los socios que tenemos y la comisión directiva a cómo se ha movido este año fue espectacular y la gente que uno tiene que agradecer, por ejemplo, la cooperativa de obra y servicio público, la municipalidad, el consejo deliberante que siempre estuvieron presentes con el círculo. Después, empresas privadas como Barale, Atanor, Maldonado, Frigorífico, Bultofer son empresas que siempre también estuvieron colaborando con nosotros. Ha sido también la posibilidad que le han brindado a los jubilados cada vez que se pudo de mantener las instalaciones, las cuestiones del salón, la posibilidad de organizar viajes cuando sí se podía, de buscar qué talleres estaban habilitados y ofrecerle este espacio a los jubilados. ¿No han cesado de trabajar en todo el año? No, no, la verdad que los talleres empezaron en febrero, solamente en junio se suspendieron porque fue el problema más grave que tuvimos este año, después de a poquito se fueron abriendo, los viajes de turismo se empezaron a hacer en agosto aproximadamente y ya eso hizo de que el círculo pudiera empezar a funcionar casi con normalidad. Después el tema de pedicuría, que eso también funcionó muy bien a partir del pedido de año, o sea que muy contento por lo que hemos logrado en el año. Y muchas gracias también a los socios que tienen el círculo porque no bajaron los brazos, siguieron pagando sus cuotas normalmente, así que muy agradecido. Bueno, Esther, ¿qué condiciones tiene el círculo para que se pueda asociar a todos aquellos que todavía no lo han pensado, quizás no se sienten identificados por no conocer que esto existe, cómo es la fraternidad que se da entre todos ustedes, entonces, ¿cómo hace un jubilado para pertenecer a este círculo? La gente, lo único que tiene que hacer es llamar, para hacerse socio necesita, simplemente no hace falta ser jubilado, puede ser un socio adherente y entonces lo ponemos como socio activo. Y es simplemente venir, anotarse, ¿no es cierto? Es muy mínima la cuota porque desde enero se aumentó un poquito que en vez de 200 pesos que se estaba pagando son 250, ¿no es cierto? Pero tienen la posibilidad de tener muchas, pero muchas cosas a favor. Como por ejemplo, hago hincapié en los viajes, porque desde septiembre que arrancó con todo, empezamos fin de agosto, pero los primeros viajes que fueron en septiembre, fue algo extraordinario. Entonces, hago hincapié en eso porque la gente está muy necesitada de salir, a pesar de que esto nuevamente volvemos a temer, pero no le tengamos miedo. Sí, cuidado, hagamos nuestros momentos de separación, nos cuidemos con barbijo, nos cuidemos con el agua, con el gel, con todo lo que sea necesario, pero no se queden y que vengan y que hablen, tenemos los teléfonos para que llamen, tenemos gente inclusive para ayudarle a esa gente que necesita una palabra porque estamos en este momento muy difícil y necesitamos que ellos no se sientan tan solos. Entonces, que llamen, que llamen a los números de teléfono de aquí y que nosotros los vamos a cumplir en todas, su necesidad. Bueno, cerrando el año ya y, bueno, esperando poder el año que viene emprender los desafíos. ¿Hay algún corte aquí en el círculo, algún periodo de vacaciones que la gente tenga que saber? Sí, mi ángel, nosotros cerramos ahora el 3 de enero y volvemos el último día, el 23, o sea, el 24, estamos nuevamente aquí. Así que le pedimos a la gente que aparte de eso, nosotros vamos a estar en contacto por los viajes que se quieran hacer. Por más que el círculo esté cerrado, yo les voy a dar números de teléfono para que sigan llamando y sigan interiorizándose por los viajes. ¡Gracias!